Comenzamos con las preguntas. Santa Gallardo, de Radio Nacional. Allí, por favor. Ahora mismo te pasa algo. Un micrófono, no te preocupes, estaba dando la vuelta. Hola, buenas tardes, presidente. Quería preguntarle, por la noticia que conocimos ayer, la salida de España del rey emérito don Juan Carlos, querría que nos explicara, por favor, cómo se gestó, qué papel jugó el Gobierno usted y si se implicó algún miembro más del Gobierno en esa decisión y si considera que es la mejor solución a la situación de don Juan Carlos, dado que hay una investigación en curso, su salida de España. Y ya si nos podría confirmar que está efectivamente en Portugal. Gracias. Bueno, vamos a ver. En relación con esta cuestión, que además no es la primera vez que yo he tenido ocasión de poder dirigirme a la opinión pública, desde esta misma sala de prensa también hice referencia a esta cuestión, quisiera decir cinco cosas, a mi juicio, relevantes, importantes. En primer lugar, el Gobierno y yo como presidente manifiestan su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. Por tanto, primera consideración. Absoluto respeto por cuanto representa lo que representa la decisión que toma la Casa Real de distanciamiento ante supuestos casos que hoy efectivamente pueden ser objeto de investigación judicial. En segundo lugar, me gustaría recordar algo que parece obvio. En este país ha habido casos supuestamente de corrupción vinculados a partidos políticos, a agentes sociales y no se ha cuestionado ni el sistema de partidos políticos ni tampoco a los agentes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. Por tanto, no se juzgan instituciones, se juzgan personas. En tercer lugar, la respuesta, a mi juicio, es la que corresponde a una democracia vigorosa. Lo he dicho en otras muchas ocasiones. Los medios de comunicación han hecho su papel, no han mirado hacia otro lado, han denunciado estas supuestas prácticas irregulares, las han puesto en conocimiento de la opinión pública española, los jueces y los fiscales están actuando y, en tercer lugar, la Casa Real ha marcado distancias, como he dicho antes, frente a estas supuestas, subrayo, supuestas conductas que pudieran ser irregulares. Cuarto, España necesita, siempre lo ha necesitado, pero en un momento como el actual, que tenemos una pandemia como no ha sufrido la humanidad en estos últimos 100 años, España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. En este sentido, creo que la línea marcada por la Casa Real y que hemos conocido durante estas últimas horas es, a mi juicio, la adecuada. Y, por último, lo he dicho públicamente, pero quiero volver a subrayarlo hoy. El Gobierno que yo presido considera plenamente vigente el pacto constitucional. Plenamente vigente el pacto constitucional. Y respecto a la última pregunta, no tengo la información. ¿A ti ciudadano, CDF? Hola, buenas tardes, presidente. Vuelvo a la pregunta de Sandra por si nos puede decir, efectivamente, cuál ha sido su papel en todo este proceso, si nos puede dar algún detalle al respecto. Y me gustaría que comentara las palabras de su vicepresidente segundo, que fue ayer muy duro diciendo que lo que ha hecho el rey Juan Carlos ha sido una huida indigna. La ministra Elena Montoro, además, se ha quejado de que los ministros de Podemos no tenían conocimiento de la decisión del rey emérito. Quería saber si usted informó al conjunto del Gobierno y también, por favor, si informó a los partidos políticos. Y luego, solo una cosa más sobre el Gobierno de coalición. Ayer hubo bastante tensión, sobre todo por parte de los ministros de Podemos, que se quejan de su diálogo con Ciudadanos. ¿Cómo va a abordar la negociación presupuestaria con Ciudadanos, teniendo en cuenta que hay una parte del Gobierno que no se siente representada en ese diálogo? Gracias. Muchas gracias, Patricia. En relación con, en fin, la cuestión que usted me refiere, los asuntos de los despachos entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno son discretos, son confidenciales y, en consecuencia, en ese ámbito quedan. Lo que puedo decirle como presidente del Gobierno es que, lógicamente, nosotros respetamos la decisión que toma la Casa Real porque consideramos que, efectivamente, demuestra que marca distancia respecto a una serie de supuestas conductas que pueden ser susceptibles de calificarse como irregulares. A partir de ahí, nosotros no tenemos nada más que añadir. En relación con el debate presupuestario, vamos a ver. Yo creo que todos somos muy conscientes de que una crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria que estamos atravesando y que todavía no ha terminado, con los presupuestos del año 2018, de una anterior administración no se pueden responder de una manera eficaz y equitativa como aspira el Gobierno de España. Por tanto, el planteamiento es otro. El planteamiento es ¿qué partidos políticos están dispuestos a arrimar el hombro en esta situación crítica, inédita para la historia de nuestro país reciente? Esta es la pregunta. ¿Qué partidos políticos están dispuestos a arrimar el hombro? Desde luego, la base de los presupuestos generales del Estado, como lo he dicho, además lo he referido en mi anterior intervención, son los acuerdos de gobierno de coalición, la hoja de ruta, y se tienen que plasmar, lógicamente, en el proyecto presupuestario. Pero recuerdo, somos 155 escaños. Para aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tienen, lógicamente, la suma en su cabeza, porque están en otras cosas, lógicamente, necesitamos 176 escaños. Por tanto, necesitamos 21 escaños más. Vamos a hablar con todas las fuerzas políticas, con todas y cada una de las fuerzas políticas, y les vamos a pedir altura de miras, que arrimen el hombro. En definitiva, cuando se trata del interés general, del interés nacional, yo diría, como estos presupuestos de la recuperación, aquí no hay límite de aforo. Todos los partidos políticos que quieran arrimar el hombro son bienvenidos. Son bienvenidos. Juan Ruiz, del periódico. Sí, yo quería insistir sobre una cosa que le han preguntado y es por qué no informó a sus socios de coalición de la salida del rey emérito de España. Y luego, también sobre Ciudadanos. ¿Diría usted, entonces, que Podemos, con sus críticas, a la posibilidad de que Ciudadanos apoye esos presupuestos, está ahora mismo arrimando el hombro? Gracias. Sin duda alguna. De hecho, vamos, lo he dicho en muchísimas ocasiones, estoy francamente satisfecho con el trabajo del Gobierno de coalición. Este es un Gobierno que se ha enfrentado, desde los primeros días, a la mayor pandemia, a la mayor emergencia sanitaria de los últimos 100 años. Estoy satisfecho y orgulloso del trabajo de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de coalición. Faltaría más. Y, de hecho, ese proyecto de presupuestos generales del Estado tiene que ser un proyecto basado, cimentado en el acuerdo de gobierno que firmamos el Partido Socialista y Unidas Podemos. Sin duda alguna. Y, respecto a la primera de las preguntas, Juan, decirle lo que he dicho antes. Son conversaciones discretas las que tengo con el jefe del Estado. En ese ámbito es donde quedan. Y, lógicamente, sí que le digo que, como presidente del Gobierno, yo lo que tengo que hacer y hago, porque además creo en ello, es respetar la decisión que ha tomado la Casa Real. Por todo el mensaje que representa de marcar distancias y de caminar hacia unos parámetros de ejemplaridad y de transparencia que creo que pueden encontrar el aplauso y el reconocimiento de una amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país con independencia de voten lo que voten cuando haya elecciones. Y le diré más. Y lo vuelvo a repetir. Este Gobierno, y yo como presidente, consideramos plenamente vigente el pacto constitucional. Cristina Dalao, del Independiente. Hola, buenas tardes, señor Sánchez. En todo caso, a mí me gustaría saber cómo es posible que convivan en el seno de Gobierno un sector que defiende la necesidad de salir en defensa de las instituciones con otro sector que, lo que dice, en función también de la pregunta que ha hecho Patricia, que lo que hemos asistido ha sido a una salida indigna de un exjefe del Estado y a boga, además, por abrir el debate de la República. No sé cómo es posible la convivencia en el seno del mismo Gobierno de posiciones tan distintas sobre algo tan fundamental como es el modelo de Estado. Y también, bueno, a raíz de la reunión también con Ciudadanos, desde Unidas del Podemos, se ha dicho que aquí lo que se ha consagrado era una cosa de la que se estaba huyendo, que era que existen dos gobiernos en uno. ¿Alberga usted esa sensación de que hay dos gobiernos en uno? Y ya sobre el rey muy rápido. ¿Se ha planteado en algún momento la posibilidad de quitar el título de rey emérito? Ese podría ser un siguiente paso. Y aunque no nos puede dar la información de dónde se ha ido a vivir, que yo creo que sería algo que tendrían derecho a conocer los ciudadanos, ¿cuáles van a ser las vías de financiación a partir de ahora del rey emérito? ¿No tiene asignación y vive fuera de la zarzuela? Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas preguntas. Algunas que puedo, lógicamente, responder porque tengo el conocimiento y otras no porque no tengo el conocimiento. Pero sí le diré en relación con la convivencia. Bueno, estos son los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición, si tienen una hoja de ruta y hay un compromiso claro, es el que se inscribe, se firma, se rubrica en el acuerdo de gobierno. Esa es nuestra hoja de ruta. Y, evidentemente, en otras cuestiones pues tenemos diferencias porque somos dos partidos distintos, porque tenemos dos culturas políticas distintas y el Partido Socialista, además, es el único partido que queda vivo de aquel pacto constitucional del 78. Nosotros sí somos los arquitectos de la Constitución. Por eso reivindico el papel y la vigencia del pacto constitucional. Y ese pacto constitucional, claramente, su clave de bóveda representaba la monarquía parlamentaria y, por tanto, nosotros lo que defendemos y reivindicamos es ese pacto constitucional. Por tanto, la convivencia es la del acuerdo de gobierno, que es público, que lo conocen todos los españoles y españolas y, a partir de ahí, pues, lógicamente, en otras cuestiones somos dos partidos políticos distintos que tenemos una opinión diferente e, incluso, también una forma de afrontar cada uno de estos retos o cada una de estas problemáticas de manera diferente. En relación con los presupuestos generales del Estado, decirle lo siguiente. Vamos a ver. Aquí hay una disyuntiva. Hay una disyuntiva. O abordamos la recuperación económica con los presupuestos del año 2018, o abordamos la recuperación económica y las transformaciones que necesita nuestro país con los fondos que nos vienen de Europa, con unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si fue imperativo en la emergencia sanitaria aprobar el estado de alarma, es imperativo en la emergencia económica y social derivada de esta emergencia sanitaria tener unos nuevos presupuestos. Y, por tanto, la pregunta que hay que hacerse a todas las formaciones políticas es de qué lado quieren estar, si quieren o no arrimar el hombro. Y, en ese sentido, yo reivindico la vigencia, como he hecho antes, del acuerdo de gobierno y, lógicamente, como necesitamos ampliar ese espacio, hablaremos con todas las fuerzas políticas y serán ellas las que nos digan si quieren o no arrimar el hombro. Si quieren, en este momento crítico de la historia de nuestro país, ayudar no al gobierno de España, sino al conjunto de españoles y españolas. Dije en mi investidura, lo he dicho en todos y cada uno de los momentos en los que he tenido ocasión de comparecer, que esta iba a ser la legislatura del diálogo. Lo ha sido en el ámbito social, con los acuerdos, con los sindicatos y los empresarios. Lo ha sido a nivel institucional, con 15 conferencias de presidentes y con el acuerdo que hoy hemos firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo ha sido a nivel europeo con el acuerdo inédito histórico de movilizar 140.000 millones de euros solo para España durante los próximos seis años, para las grandes transformaciones que tenemos por delante y, por tanto, tiene que serlo también en el Parlamento. Si en Europa nos hemos puesto de acuerdo con gobiernos, con orientaciones políticas absolutamente dispares, enfrentadas, diría yo, y hemos encontrado un punto de equilibrio en beneficio del conjunto de la Unión Europea, ¿cómo no vamos a hacer eso también en España? Yo, desde luego, no tiro la toalla. Ya se lo digo. No tiro la toalla. Vamos a hablar con todas las fuerzas políticas porque creo que el reto merece la pena. Estamos ante una crisis sanitaria, económica y social gravísima. Nos quedan por delante meses muy duros y creo que los españoles que nos están viendo lo que quieren es ver a sus instituciones y a sus partidos políticos unidos. Si hay un momento que exige y que justifica precisamente esta actitud es este momento en esta precisa hora que estamos viviendo en nuestro país. ¿Usted quiere hacer un titular de eso? Yo no se lo voy a dar. Juan Antonio Nicolai de News Diario. Sí, presidente. Yo también quería dejar constancia de mi pregunta. Si tiene idea de dónde está el rey emérito y cuál será su lugar final de residencia por aquello de la transparencia. Y también quería saber si la salida ha sido acordada con Moncloa y contempla un compromiso del rey emérito para saldar cuentas con Hacienda que este es un asunto que quizá sí pueda conocer. Y después de dos desencuentros consecutivos con Podemos por aquello de la reunión con Ciudadanos y con esto del rey no sé si se ha deteriorado o no y aparte que ha dicho que no la coalición. Al contrario de verdad el balance que hemos hecho honestamente se lo digo es un gobierno ya no que sea de coalición o sea un gobierno hasta incluso monocolor enfrentarse a una pandemia como la que nos hemos enfrentado movilizar 200.000 millones de euros aprobar un ingreso mínimo vital aprobar una ley de lucha contra la violencia de los menores aprobar bueno pues la cancelación de impuestos a muchísimos colectivos impulsar la lucha contra la violencia de género hasta incluso en la pandemia y en el confinamiento en fin yo creo que hemos hecho la verdad un trabajo más que razonable más que razonable e insisto yo estoy muy orgulloso lo digo de corazón no es una expresión políticamente correcta lo digo de corazón porque yo he sido y soy el presidente de un gobierno y he visto a mis ministros trabajar día y noche para abordar la emergencia social económica y sanitaria más grave que está viviendo la humanidad de los últimos 100 años seamos conscientes de la situación que estamos viviendo yo entiendo que ustedes bueno pues estén con la declaración de este de aquel bien pero insisto hay una crisis económica social y sanitaria gravísima a la cual el gobierno de España ha dado una respuesta más que razonable con una hoja de ruta y una filosofía bien clara y era salvar vidas defender la salud pública y no dejar a nadie atrás por tanto desde el punto de vista de de lo que es mi convicción como presidente del funcionamiento del gobierno de coalición se lo digo con toda humildad estoy francamente satisfecho nos quedan meses muy duros por delante al conjunto de la ciudadanía española meses muy duros yo siempre he hablado claro no quiero esconder la gravedad de la situación que vivimos y que sufren muchos hogares que seguro nos están viendo desde sus pantallas en sus casas vivimos una situación muy inédita de mucha angustia y por tanto lo que tenemos que hacer es dar certezas dar estabilidad y ser conscientes de que tenemos por delante una hoja de ruta de recuperación que puede ser también una gran oportunidad para transformar nuestro país a mejor y desde luego eso es en lo que está el gobierno de España por tanto desde el punto de vista de lo que es la reflexión del gobierno le voy a responder a usted y a todos lo mismo porque lo creo porque lo creo y en relación con la primera de las preguntas insisto las conversaciones entre la Casa Real el jefe del Estado y mías como presidente del gobierno tienen un ámbito de confidencialidad y de discreción que yo desde luego voy a respetar yo voy a respetar No conozco alguno de vosotros si te puedes identificar o no os pongo ahora mismo Sí, soy Ño Gauri del diario.es me gustaría insistir un poco en la pregunta de la compañera Cristina de la Hoz me gustaría saber quién paga en estos momentos la seguridad del rey el mérito si es el Estado si el Estado mantiene algún tipo de asignación al rey el mérito al margen del pago de esta seguridad y luego dice que no sabe que no tiene la información acerca de dónde está me gustaría saber si le da igual dónde está si le da igual que esté en un país o en otro gracias Lo más importante creo honestamente creo que es que don Juan Carlos ha dicho que se pone a disposición de la justicia como cualquier otro español como cualquier otro español y corresponderá en consecuencia a su persona o a la Casa Real dar a conocer esta información al gobierno de España estamos hablando de instituciones distintas por cierto que en fin las cuentas públicas están en los presupuestos generales del Estado y ahí están todas las aportaciones y toda la financiación de la Casa Real Buenas tardes tenía varias preguntas en primer lugar quería preguntarle es consciente de que algunos de los compromisos políticos con Unidas Podemos no van en línea con las recomendaciones de Bruselas hablo por ejemplo de la reforma laboral si eso puede afectar a su encaje y si podrían quedarse fuera de la legislatura en segundo lugar quería preguntarle en otras ocasiones ha hablado de subidas fiscales ahora no ha mencionado quería saber en qué momento de la legislatura anunciarían esas subidas y por último quería preguntarle sobre el MEDE si el gobierno baraja solicitar el MEDE y qué tiene que ocurrir para que decida solicitarlo muchas gracias muchas gracias sí perdón perdón Inma Benedito de Expansión perdón Inma disculpe bien respecto a la primera de las preguntas en fin si uno lee las recomendaciones que hace la Unión Europea por ejemplo en el semestre europeo del año 2019 y el año 2020 que son los que están referidos se está hablando de cosas de las que yo estoy hablando transición digital transición ecológica incluso una transformación estructural es el ingreso mínimo vital es una transformación estructural porque una de las recomendaciones que siempre nos había hecho Europa era que teníamos que hacer mucho más eficaz nuestro sistema último de garantía de rentas a las personas excluidas estaba en manos de las comunidades autónomas era una de las quejas que sistemáticamente ponía negro sobre el banco la Unión Europea en sus recomendaciones a la Unión a España en este caso y lo hemos hecho realidad por tanto yo niego la mayor creo honestamente que los compromisos y los objetivos marcados por el gobierno de España son los mismos que los objetivos marcados por la Unión Europea en relación con la reforma laboral lo he dicho antes diálogo social diálogo social diálogo social esta es la legislatura del diálogo después de la pandemia aún más como consecuencia de la emergencia económica y social y creo que estamos haciendo grandes avances hay que recordar que el salario mínimo interprofesional se hizo con diálogo social hay que recordar que todas las extensiones de expedientes de regulación temporal de empleo se han hecho con diálogo social hay que recordar que las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos que ha cubierto en el momento más crítico más crítico de la emergencia sanitaria a casi un millón y medio de trabajadores autónomos es decir la mitad de los trabajadores autónomos que cotizan en el RETA de la seguridad social han estado cubiertos por una prestación inédita en la historia de nuestro país y todo ha sido con diálogo y con consenso social por tanto nosotros vamos a seguir esa línea sobre la subida fiscal yo creo que la vicepresidenta del gobierno hace muy pocos días en una entrevista que hizo en el periódico de la vanguardia lo dejó claro todos los objetivos ahora están fijados en la recuperación económica todos todos los objetivos de política económica están vinculados con la recuperación económica y con la creación de empleo cuando lleguemos a ese momento en el que hayamos consolidado la recuperación económica tengamos unos niveles de crecimiento económico como los que teníamos antes de la pandemia pues evidentemente tendremos ya las garantías el contexto económico para abordar una necesaria reforma estructural mira que hay gente que le gustan las reformas estructurales pero cuando hablamos de la reforma del sistema fiscal que es una reforma estructural entonces esa no le gusta pero tenemos que hacerla tenemos que hacerla porque hoy con justicia hay muchísima gente que considera que hay personas que pagan menos impuestos que otras incluso siendo más ricas porque necesitamos pues lógicamente tener una recaudación mucho más sostenible mucho más estable a lo largo del ciclo económico porque evidentemente vamos a incurrir en un déficit público y en una deuda pública enorme para poder sostener las empresas y a los trabajadores y trabajadoras durante la pandemia y por tanto cuando se consolide la recuperación económica cuando tengamos lógicamente unos niveles de PIB semejantes a los que teníamos antes de la pandemia pues tendremos que hacer esa reforma estructural tanto que les gusta a algunos lo de la reforma estructural pues esta también es una reforma estructural en la agenda conservadora nunca se habla de esta reforma estructural pero esta es importante porque de esta crisis no podemos salir con un estado del bienestar más enteble tenemos que salir con una sanidad más fuerte y en relación con el MEDE que yo no sé muy bien cuál es la cuestión o sea nosotros hemos apoyado la creación del MEDE España se va a coger al fondo de reaseguro del desempleo que nosotros hemos propuesto y que se aprobó en el Eurogrupo por tanto y ahora tenemos el fondo de recuperación yo entiendo que hay gente que cree que con esto pues ya pueden entrar en el tema de si a España se le ha rescatado o no pero eso es un juego de verdad que a mí me importa más bien poco más bien poco nosotros vamos a cogernos al fondo de reaseguro del desempleo porque queremos proteger a los trabajadores que están en los expedientes de regulación temporal de empleo la oposición dirá que eso es un rescate yo lo digo efectivamente es un rescate a los trabajadores y trabajadoras que necesitan del apoyo de lo público y se lo vamos a dar con nuestros recursos propios como hemos hecho hasta ahora invirtiendo más de 4.000 millones de euros al mes en proteger el puesto de trabajo de millones y millones de trabajadores en nuestro país y ahora sí vamos a hacer frente a ese coste con la solidaridad europea por supuesto que lo vamos a hacer y por cierto esto del MEDE que usted comenta es para gastos sanitarios nosotros en principio con el enudamiento que estamos teniendo y los volúmenes de recursos que estamos volcando yo creo que no hay no hay necesidad Noelia ¿no? Noelia Autoria de Onda Madrid ¿allí? Gracias buenas tardes presidente voy a insistir en algunas preguntas que le han hecho mis compañeros al margen de la discreción que tienen que mantener las conversaciones que usted tiene con el rey Felipe VI ¿ha sido usted desleal no comunicando a los miembros de su gobierno de Unidas Podemos esta decisión? ¿lo hace porque no confía en ellos? ¿y el gobierno sabe cómo se va a mantener Juan Carlos I en el extranjero teniendo en cuenta que se le quitó su asignación como rey emérito? Muchas gracias Insisto usted me puede preguntar yo le voy a responder lo que le he dicho antes los despachos son reservados hay una confidencialidad entre lógicamente la Casa Real y mi persona como presidente que yo preservo y por tanto lo único que me corresponde a mí como presidente del gobierno que es mi obligación es respetar la toma de decisiones que haga la Casa Real en este caso el jefe del estado y también en el momento en el que la Casa Real decida hacer públicas algunas de estas cuestiones que ustedes están refiriendo ya se lo he dicho ya Otzerra de ahora Buenas tardes presidente yo querría saber qué tendría que pasar para que el gobierno se planteara que la ciudadanía se expresara acerca de la continuidad de la monarquía y cambiando de tercio ayer los comunes presentaron una propuesta de reforma del delito de sedición que básicamente habla de violencia con armas yo querría saber qué se plantea el PSOE con esto y si le gusta la propuesta de unidad no la he leído no he tenido tiempo honestamente no la he leído no he tenido tiempo no tengo criterio lo que todo el mundo sabe es que el gobierno de España tiene en su hoja de ruta una modificación del código penal en la cual también se incluyen algunas de estas cuestiones que usted ha comentado y en relación con la primera de las preguntas insisto el gobierno que yo presido defiende el pacto constitucional el pacto constitucional es la monarquía parlamentaria evidentemente nosotros defendemos instituciones robustas robustas estabilidad institucional y eso exige de transparencia y de ejemplaridad y creo que el paso dado ayer por la Casa Real es un paso de distancia de marcar distancias respecto a unas supuestas prácticas que ya veremos en qué acaban pero que pues bueno pueden ser susceptibles de un reproche judicial muchas gracias